Ya se ve, patria mía en tu oriente, nuevo sol esparcir claridad. Ya podemos con vos reverente pronunciar Dios, unión, libertad. Cambiarán ya tu vida y tu suerte, un solo hombre tus hijos serán. Ya entre ellos no habrá guerra, muerte, y dichosos tu bien hablarán. Ya podrás alcanzar pura gloria de tus próceres sueños tenaz. Y el abril de tu espléndida historia será signo de triunfos de paz. Salve, patria, tu hermosa bandera, luces viento del cielo el color. A su sombra juramos la tierra, a vencer o a morir por tu honor.